Además del cierre de negocios, el aumento del 41.60% al ajuste por combustible de la energía eléctrica provocará una reducción en la fuerza laboral. Los exorbitantes cobros han hecho que los comerciantes reduzcan la planilla laboral para poder sufragar el pago de los servicios públicos. Tengo otro negocio, pero ya estoy viendo cerrarlo porque no se puede sostener. Ningún negocio pequeño se está sosteniendo. Es la realidad del país. Y lo otro, los consumo a gasolina. Bueno, ando en moto porque ya no puedo circular con mi carro. A partir de la facturación de abril, los abonados tendrán un nuevo aumento por ajuste por combustible, lo cual ha incrementado las quejas por altos cobros en la facturación emitida por CEME. Lo que han estado pagando en las últimas 24 y 48 horas nuestros abonados son las facturas del mes de marzo y alguna factura vencida a 60 días. El ajuste por combustible que está vigente va a estar aplicado en la factura del mes de abril, al 30 de abril o a la fecha que tenga el corte o la lectura del abonado. La demanda y la queja de nuestro abonado es precisamente por los promedios que realiza CEME en la lectura y también por ajustes. Los ajustes que aplica CEME son precisamente por situaciones relacionadas con pérdidas, con situaciones irregulares en los medidores. Alejarse de las actividades recreativas y dejar de consumir alimentos son las alternativas planteadas por los abonados, a quienes los salarios les son insuficientes. La situación económica está cada día más difícil, los precios suben, los sueldos no. Entonces uno se mira con los gastos públicos tan elevados, el agua, la energía eléctrica, uno tiene que empezar a ver de dónde saques de dinero extra. Son en la minoría las que pueden manifestar su molestia o tal vez lo que sale reflejado en el bolsillo de uno, pero igual todos somos perjudicados, pero no todos los ponemos en contra de esas cosas. Entonces por eso siempre las autoridades que ven eso en uno, entonces ellos dicen, esto está bueno, hay que seguir aumentando, aumentando, de repente va. Los funcionarios de la ANE afirman que para los próximos meses el ajuste por combustible tendrá variaciones, a medida cambian los precios del petróleo en el mercado, ya que el 70% de la generación de energía eléctrica es en base a los carburantes. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.